Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Se confirma la posibilidad de dos amistosos con la selección de México. Si quieres amplificar más esta noticia, debes quedarte hasta el final de este video. Brian Landaverde recuperado de su lesión. Alajuelense de Erika Balzeta goleó a Real España y pone pie y medio en la final de la liga de CONCACAF. Samaria Gómez en declaraciones comentó lo siguiente, es una gran oportunidad estar en Grecia. Y por supuesto haciendo el resumen de nuestros legendarios que traen participación y los que traen participación el día de hoy. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más o menos en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. La selección nacional sub-17 de El Salvador competirá en el prem mundial de CONCACAF del 11 al 26 de febrero del año 2023 en Guatemala. El equipo nacional quedó en el grupo junto a Honduras, Cabeza de Serie, Haití y Surinam. Por ahora, ese combinado nacional se prepara sin sus legionarios de la mano de Juan Carlos Serrano en cuanto a fogueos. Y el subjefe de selecciones nacionales, Gerson Pérez, indicó que trabajan para la realización de dos amistosos frente a México en el Cuscatlán el próximo mes. Entonces, Pérez indicó que de concretarse serán dos amistosos importantes para el seleccionado infantil. México que quiere venir a El Salvador para que se nos sea más fácil a nosotros. Esperemos que se pueda concretar estos dos fogueos. Por ahora, solo hay pláticas, comentaba el profe Gerson Pérez. Pero bueno, como vemos, México tiene toda la iniciativa, tiene toda la predisposición de poder enfrentar, de poder realizar este compromiso amistoso. Y a Gerson Pérez a la cabeza de tratar de gestionar estos partidos amistosos. Así que de alguna manera en las próximas semanas se estarán confirmando estos compromisos amistosos ante la selección de México, esto en la categoría sub-17. Recordemos que también esto servirá para irse preparando de cara al premundial, pero también al torneo invitacional de un GAP que se realizará este 16 al 23 de este mes en Honduras. Y por su parte, Juan Carlos Serrano, DT encargado hasta el momento de la selección sub-17, comentó lo siguiente acerca de estas preparaciones de los jugadores y de los que se vienen incorporando poco a poco a la selección. Acá declaraciones del profe Serrano. Sí, este torneo en el que vamos a participar es un torneo de preparación previo al premundial que va a ser en febrero del siguiente año en Guatemala. Este torneo ahora lo que te ayuda es a que ellos puedan tener una acumulación de juegos y experiencia, que ellos puedan ganar esa experiencia. Y participar en este torneo, que es bien importante que estos jóvenes en su etapa de desarrollo y formación puedan tener la posibilidad y la oportunidad de participar. Entonces, va a ser excelente ir y competir. De alguna forma, nosotros tenemos poco tiempo como le doy de preparación, pero también para ellos es bien importante que puedan competir. Porque el otro año, nosotros, la idea es llegar bien a lo que es el premundial, que prácticamente quedan cuatro meses para poder llegar. Para el premundial ya tenemos los rivales, Soledad, Honduras y Haití. Son los rivales que están en el grupo nuestro. Tenemos que enfocarnos mucho en eso también. Pero ahora tenemos este torneo que tenemos que, este compromiso que va a ser dentro de poco, del 17 al 22 en Honduras, en Ciguatepeque y Comayagua va a ser el torneo. Y el siguiente año, como les digo, tratar la manera de ver, siempre la selección es abierta, la visoría es abierta. Obviamente, el grupo que está, de alguna forma, tiene más, está un poquito más adelantado porque ya lo conocemos. Pero si alguien viene con condiciones y tiene la posibilidad de poder estar, pues la selección siempre es abierta para cualquier niño que tenga las condiciones y que tenga también la capacidad y que sea el del perfil que nosotros buscamos para la selección nacional. Profe, indicaba que hay una base de jugadores nacionales. ¿Se va a hacer la fusión con los niños que vengan de Estados Unidos? Sí, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar un campamento de las cuatro zonas en el cual nos tuvimos todos los entrenadores. De ese grupo teníamos aproximadamente 100 niños y al final quedaron 30, que son los que, básicamente de esos 30, hemos agarrado un 80% de los que están trabajando ahora. Pero también, como le mencionaba, la selección siempre es abierta y la fusión que se va a hacer con los niños que vienen de Estados Unidos se va a seguir haciendo porque también hay muchos niños interesantes que hay que poder ver. Y también, si vienen a sumar y si se hace más fuerte la selección, pues bienvenido, ¿verdad? Todo sea lo que venga a sumar y que pueda aportar. Es increíble, aparte de eso, igual ambos aprenden de cada quien, igual al final todos somos salvadoreños. Es importante que ellos también, pues como le decía, vengan a asimilar rápidamente el trabajo y vengan a ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. Brian Landaverde recuperado de su lesión. Es una buena noticia tanto para FAS como para la selecta, ya que el club anunció que el mediocampista Brian Landaverde realizó sus entrenamientos el día de ayer a la par de sus compañeros, luego de recibir terapia por la lesión que venía aconteciendo a lo largo de las últimas semanas y meses. Recordemos que no pudo estar para los últimos partidos amistosos con la selecta. Y por supuesto, con esta opción de que se abra esa nueva fecha FIFA para el mes de noviembre, es positivo que Landaverde se recupere, comienza a tener minutos en lo que queda de esta temporada en la Liga Nacional y por supuesto llegar en óptimas condiciones para hacer un gran aporte, como lo vino haciendo en el octagonal con la selecta y por supuesto en esos compromisos amistosos que podrían darse para las siguientes fechas. Y pasamos a otra noticia bastante positiva, ya que el alajuelense Erick Cavalceta goleó a Real España y prácticamente sentencia la llave. El salvadoreño Erick Cavalceta, que no fue titular, pero ingresó al minuto 85 para la victoria de 3-0 de la Liga Deportiva alajuelense de visita ante el Real España, importante porque fue de visita así que van a cerrar en casa y de esta manera casi sentenciando esta llave de semifinales de la Liga de CONCACAF. El juego de vuelta será el próximo martes 11 de octubre a las 6 pm hora de Costa Rica en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela y será transmitido por ESPN y para los que tienen la aplicación Star Plus. La otra semifinal que está por disputarse va a ser entre Olimpia y el Motagua de Honduras así que de esta manera ya vamos dibujando cuál sería esa posible final donde probablemente Erick Cavalceta y represente los colores de El Salvador. Y las salvadoreñas a Mario Gómez suma más de dos semanas de pretemporada con él, el Pides Karditsas y asegura que su proceso de acoplamiento marcha bien, por lo que espera cumplir las expectativas en su experiencia en el fútbol femenino griego. El Karditsas está en plena pretemporada y el domingo se enfrentará al POAC en otro fodeo de cara al próximo torneo que comenzará el 15 de octubre en la Superliga Femenina de Grecia. Y comentaba lo siguiente Y ahora sí pasamos rápidamente al resumen de legionarios que tuvieron participación el día de hoy. Y empezamos con un notición ya que Kevin Reyes fue titular en la Copa de Armenia y marcó su primer gol. Y sí señores, Kevin Reyes estrena en las redes en esta competición de la Copa y de esta manera clasificando a la siguiente ronda con su equipo el Alasker. Así que muy pendientes, vamos a tratar de buscar imágenes seguramente para en el transcurso del día de hoy poderles mostrar imágenes y hacer un pequeño resumen acerca de Kevin Reyes. Pasamos a la siguiente ya que el vikingur Rey Habit se estará enfrentando por la liga de Islandia Alvalur también pendientes de Pablo Punget. Y en la USL Champions League el paso se estará enfrentando al Colorado Spring así que tendremos duelo de legionarios en el paso por su parte Eric Calvillo en el Colorado Spring Jairo Enriquez, jugador que la viene rompiendo en esta USL. Y pasamos a hablar del New México donde se encuentra a Amando Moreno y Justin Portillo que se estará enfrentando a Los Ángeles Galaxy 2. Así que estar pendiente de la participación de nuestros legionarios. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más ahora en la cajita de comentarios. Sin más, yo me despido. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!